Un nuevo quiebre en el gobierno provincial. Hace algunas semanas Gustavo Cantero, actual vicegobernador de Corrientes, formalizó el quiebre con el radical Gustavo Valdés y anunció que encabezará un frente junto con el kirchnerismo, para ir por la intendencia de la capital provincial en las próximas elecciones. El vicegobernador, de origen peronista, acompañó la última gestión radical de Ricardo Colombi, como la actual de Gustavo Valdés, cuyo mandato vence el 10 de diciembre y ya confirmó que buscará su reelección. Desde hace ya algunos meses que Canteros coqueteaba con la idea de independizarse de la alianza gobernante, dada la reiterada actitud de su jefe, Valdés, de negarle toda oportunidad de avanzar en sus aspiraciones políticas, más específicamente la posibilidad de ser intendente del distrito más poblado, Corrientes Capital. Por otra parte, también dejó abierta la posibilidad de que otros sectores y partidos aliados de la coalición gobernante, que también se encuentren inconformes con el rumbo actual, también se fuguen hacia su nuevo espacio. Con esta estrategia queda abierto el camino hacia un acuerdo con el kirchnerismo junto a otras agrupaciones políticas, para llevar adelante una propuesta contra la gestión actual del intendente radical Eduardo Tassano, que cuenta con el respaldo de Valdés. En palabras del diputado provincial Félix Pacayut, la decisión de Canteros produjo una gran fractura en el gobierno provincial, y es muy probable que él sea el único candidato a intendente por el Frente de Todos en las elecciones del 29 de agosto. Como es común de las alianzas y coaliciones políticas, siempre es cuestión de tiempo para que los intereses y aspiraciones personales de sus miembros terminen por desquebrajarlas. En lugar de habilitar la sana competencia a fin de que sean los propios partidarios los que decidan las listas, se encierran en cuartos oscuros a colocar y remover nombres dependiendo de lo que los socios requieran o exijan, lo cual, por obvios motivos, siempre da lugar al desastre. Gracias por escuchar hasta aquí. Seguiremos informando sobre las próximas novedades que vayan surgiendo. Aquí informando, para una ciudad de libres.